Música Pensé que sería un poco más crocante, pero en realidad es más suavecito Bienvenidos a un nuevo Zychip Vlog Estamos aquí otra vez Y bueno, aquí estoy haciendo una libreta Que es para dibujar o hacer un poceto de las creaciones para la tienda O para ilustraciones en digital, que de vez en cuando hago Música Dejo secar muy bien las piezas para luego comenzar con el armado Siempre es un proceso Primero se diseña, luego se hace, se crea Y luego el armado, si es un accesorio como pulsera, collar, anillo, arete Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram Arroba, site y un bajo de store Música 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 Yo por ese entonces tenía cabello de color rubio Así que me lo pinté, me lo dañé a color rojo Música 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 Y bueno, ese día fue mi cumpleaños Así que fuimos a my favorite place Bueno, uno de los lugares que me gusta visitar Que es el centro comercial Arenales Fuimos un rato con mi familia Y comí mucho Demasiado, mucho Pero no me quejo Porque estuvo rico Música 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 Llegado al día siguiente Llegado al día siguiente En el receso de mis clases en la universidad Me puse a dibujar Luego fui a almorzar con mi familia Música Música Ustedes tienen que probar el ceviche una vez en su vida Alguna vez Es sumamente delicioso Luego llegando a casa Me puse a hacer los diseños de los empaques Para la tiendita Música Música Al día siguiente Le puse este matelito Al A la parte donde iba a hacer Como que De la tiendita El empaquetado Cosas para grabar En el canal Y así quedó Más o menos mi escritorio Mi escritorio Mesa de trabajo Y comencé Con el armado De otros aretes Y con las etiquetas Que Bueno no etiquetas Sino con los empaques Que había diseñado El día anterior Música 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 Ah no les enseñé Miren un shoto Aparte del shoto calabacín No les enseñé No les enseñé verdad Aquí tenemos al shoto calabacín Yo sé que se parece a Gepetto Es que le puse una naricita allí Pero Cuando le uní todo Pues estaba súper bonita Están súper bonis Bonis Y miren Miren Es el gorrito El cuerpo Gorrito Cuerpo Gorrito Sí Este fue el boceto Este Ajá Música 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 Y así es como quedan empaquetados Música 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 También estos días grabé Música Música Y bueno después de tantas discusiones grupales Al fin llegamos a algo, bueno más o menos Y bueno ya nuestra cuarta reunión oficial Porque después de las clases coordinábamos así Su casa es tu casa Pero reunión así oficial Donde nos poníamos como que a discutir las ideas Fue donde nos amanecimos Para terminar los planos Y la maqueta Y presentar Porque era nuestra entrega del parcial Y si literalmente yo andaba modo No sé me ponía encima de la pijama Una chumpa Una chalina Lo que sea Yo estaba como Psychowicz Yo estaba como Yo era Psychowicz Ya después de la entrega Ya al día siguiente Fui a la otacón Sí, este fue La otacón del año pasado Sí, ya sé que me atrasaba mucho con los videos Yo ya lo sé Ya lo sé Cosplay de Dendy Allí fui con mi amiguis Fuimos a la otacón Este año también En 2023 Voy a ir Así que va a haber videoblog de eso Después Au En el siguiente vlog Les voy a mostrar Las compritas que hice Que no fueron muchas Pero me gustaron Así que bueno Había muchas cosas Había ropa Había muchas cositas Stickers Llaveros Posteres Un montón de cositas Muy, muy bonitas Y bueno Tras pasar como Muchas horas No recuerdo cuándas Ya tenía hambre Así que comimos Un salchipapa Porque ya no había presupuesto Para algo más elaborado Y luego con mi familia Comimos chifita Luego tenía un evento De Halloween Que era temática K-pop Halloween Si sabes Qué canción están bailando allí Dejalo en los comentarios Y te voy a dar un corazón Y ellos nos presentaron Que hacen dance cover Estuvo muy bonito También hubo un concurso De cosplay Con la temática De Halloween Y este chico Se robó La atención del público Me toman la foto Incluso Yo estaba al frente Donde él estaba Me escabullí Y le dije Me puso una foto Y me dijo Ya, genial Y pum Y bueno Así acaba El videoblog De hoy De esta semana Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Chao 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 Chao